¡Suscríbete al canal! Porque conseguir sumitos no es fácil, a menos que lo compremos aquí. Un néctar, cambia cinco llaves. No tengo llaves. La única forma de conseguirlo es aquí, yo creo, ¿eh? O sea, porque ambrosías y todo eso vale. O sea, ya tengo... Mira, me da 500 con uno. Vale. Sangre de titán con uno. Es que de las ambrosías tengo un montón, tengo 13 ya. Con uno me da otra sangre titán. Pero si pudiera conseguir algún trato en plan de... Por ejemplo, ambrosía a cambio de 10 sumitos. Buah, sería la hostia, tío. Eso sería la hostia. Mira, podría comprar cinco de estas y otro sumito. Es lo mejor, ¿no? Es que claro, tengo que irle dando sumitos a todo el mundo, tío. A ver, con skill... Con skill me deben de quedar pocos, ¿eh? Yo creo que me queda uno ya, ¿no? Vale, entonces Skilly ya me queda... Me queda darle la ambrosía y ya está, ¿no? Creo que cuando sale el corazón este con llave... ¿Perséfone? No, no, no. Quiero llevar el que me queda. Quiero llevárselo a Patroclo. Quiero llevárselo a Patroclo. Me gustaría terminar el de Patroclo, que es uno de esos NPCs difíciles de alcanzar. Y me gustaría ir con él. Eh... Pan, 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 pan... Vale, el karma llevamos. Eh, espérate, el arma ya la llevamos hace poco. Voy con el escudo. Igual voy con el escudo, ¿eh? Llevo esto. Sí. Y aquí lo que vamos a hacer es... Apadre con medidas extremas. Vale. Vean, medidas extremas, chicos. Medidas extremas hasta Hades. A ver qué pasa. Mi estándar inflija condena. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que el estándar inflija condena, chicos? Yo prefiero la resaca, pero la condena no está en bota tan mal. Lo que, ¿cuánto tarda en explotar la condena? No sé si... No sé si prefiero, eh... El estándar o el... O que sea el especial. Hostia, no lo sé. Nada, voy a llevarme esto, a ver. Uh, sumitos. Perfecto. O sea, yo puedo atacar y pegar al mismo tiempo. Ah, vale. Maleficio de la agonía. ¿Dónde está? Aquí. Level 205 hace la condena. A ver, vida. Vamos, hasta luego, caos. Siempre me sale... Siempre me sale caos en malas elecciones, tío. Au. Es que no me puedes dar a elegir caos, tío, cuando me das también un martillo, ¿sabes? Mi estándar golpea dos veces, pero sin repeler. Sin ninguna duda, vamos. No repele, pero joder. Doble ataque me parece la hostia, tío. Vale, fácil. Urna. Gratis. Me aceleró, me aceleró, me aceleró, me aceleró, me aceleró y sirve para repeler, reflejar, perdón. Resiste el daño de ataques enemigos, un 5%, el daño de las trampas. Voy a dar acelerón. El que más oscura, sí. Vale, lo de reflejar está muy bien para evitar proyectiles. Sobre todo los de Hades. Acelerón divino más uno. Vale. ¿Qué tienes aquí? ¿Vida? ¿Qué más oscuras? Una puerta del caos. Creo que no me interesa nada, ¿no? Bueno, la puerta del caos... Nah. No voy casi a caos, ¿eh? ¿Qué enemigo es este? Ah, la brujilla. Bueno, brujilla grande. Ataque divino. Mi estándar resulta más fuerte y sirve para reflejar. Pero claro, pierdo la condena. Las habilidades que pueden reflejar también dejan exhaust, expuestos. Mi desafío mortal recupera más que de costumbre. No me interesa. Durante cinco segundos las víctimas sufren más daño por la espalda. Esto, hostia, me da un 100% más de daño de estándar. Ah, no sé, ¿eh? Además es épica, tío. Es que, a ver, la condena, ¿cuánto tarda en hacer efecto? Igual me renta más pegar constantemente, ¿eh? Hacer un 100% y además doble. Lo voy a cambiar, ¿eh? Gemas oscuras. Vale, gemitas normales. Voy a empezar a llevar gemas normales para utilizar el comerciante, tío. Vale. Vale. Yo creo que ha sido un buen cambio, ¿eh? Yo creo que ha sido un buen cambio. La condena a cambio de este ataque. Repele hace 100% más. Creo que ha sido un buen cambio, ¿eh? O sea, mira el daño, tío. Apenas sale, muere, tío. Ayú. 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 Eh, me tengo que llevar este He sufrido algo de daño Ahora entra a la estancia Pozo de caronte, mi estándar me inflige más Bueno, me lo puedo llevar Ah, la trampa Eh, tengo uno de esos para cambiar recompensas No era por aquí Tienda, tienda, no, perdón Urnas, vale, no hay nada Vale, vida, que no tenía uno, coño Pa, 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 pa Uh, Thanatos Bueno, le voy a ganar Aquí gano 50 vidas extra, eh Aquí me llevo 50 vidas extra Por limpiar la sala y por ganarle Bueno, Thanatos Thanatos, amigos, igual te estás comiendo tremenda polla, eh Oh, se ha llevado uno No quería que se llevara ninguno No quería que se llevara ninguno, tío Ah, no quería que se llevara ninguno Igual te hagan algún logro Vamos al evento este Ahí va Ah, vale ¿Os acordáis que a este le estaban amenazando? Le amenazó primero Megal y luego le amenazó Thanatos Un sumito a este señor ¿Cómo tengo la amistad con él? Oh, yeah Oh, yeah Oh, my, you're really giving that to me there, Prince You better believe it, sir No, you take So, all this time, Prince When you were battling up to the surface and all that You were I was Although, between us, sir It's important that you keep that one a secret, please Well, just the one time Briefly, when your father decided to put me here And you have my word of Sanación no me interesa Oscuridad tampoco Bueno, la oscuridad me da curación Ah, bueno Tiene oro, pero De las peores recompensas son las de él O sea, de las peores recompensas de evento, la suya Valbos Eh, Caron te tiene... ¿Cómo? Ah, creí que... Joder No sé cómo sería la exclamación Yo dije, igual, alguna misión Mi estándar inflige más daño y deja débil Joder Aún más daño, tío Pero vamos a ver Aún más daño Estás heroica Me la tengo que llevar La mía que hacía Repelía, ¿no? Me la tengo que cambiar Tío, no sé, loco Me están dando todo el rato el estándar Pero oye, heroica Está guapo Que fea es esta coña Cuidado Se da igual Si me lo voy a curar ahora Hasta luego Asesino Porque me ama asesino constantemente Hay un lore detrás de esto, eh Tiene que haber un lore detrás de eso Ya me asesino desde que empezamos la partida, ¿sabes? Desde que empezamos la historia Asesino, asesino, asesino Hasta luego Qué guña Bastante fácil Oye, pesca o algo, ¿no? Quiero ver cómo son El Minotauro y el otro De forma mejorada Con las medidas extremas Bueno, y Hades también Au Vale, que por aquí Urna o algo Nada Voy a empezar A llevarme estas gemas ¿Vale? En lugar de las oscuras Que además estas me sirven Para reformar el El fuego Con el contratista ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Hermes Sí, why not Hace mucho que no voy a por Hermes Es uno de esos dioses A los que suelo evitar Un montón de tiempo O sea, un montón de veces No soy fan, la verdad Dios Vaya pelota Tira el tío, ¿no? Pedazo bomba, tío Ahí está Vale, siempre que sigo un impacto Habrá una posibilidad de esquivar Eso está guapo Los enemigos sueltan No me interesa Me muevo más rápido ¿Esto es? Vale No es malo Afrodita Oh Quiero algo Quiero algo de Afrodita Bueno Cualquier bendición Yo creo que será mejor Que la granada La granada está guay tal Pero Venga Acerón divino más Vale Perfecto Afrodita ¿Ya le di? Sí, ¿no? Tiene a todo Sí Mi arrojadizo Se dispersa Los efectos de débil Son más potentes Los enemigos Hieren a otros rivales Cercanos Debilitarles ¿Vale? Ahora Reduzco cuanto un 42% De enemigos débiles Está guapo, tío Pesado, tío Hostia ¿Sabes qué dios llevo tiempo sin coger? Zeus, tío Llevo un montón de tiempo sin coger bendiciones de Zeus Pero bastante ¿Eh? Slavak He cogido antes un Slavak No me suena, la verdad Vale Vida Dinero Puede ser la vida, la verdad Gratis, además ¿Ya está el boss? Joder, ¿el boss ya? Mira, hablando de Zeus, tú Me lo va a llevar Mi reacción es de una ráfaga de rayos y sagrandes Esto me gusta, ¿eh? Y esto también Me voy a llevar esto No reflejo Que los uso mucho más Me encanta que me he recordado este sitio Dice 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 Vale Estoy comiendo mucho daño, tonto, eh Me quemo, me quemo Me quemo mucho daño, realmente Germantito, es rico Has escapado de aquí Con tu escudo del caos Fácil No tengo dinero para nada, eh Me he quedado tieso de pasta Esto no ha subido niveles 31 enfrentamientos todavía Me lo va a llevar Luego cambiaré al de la resurrección Vea 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 Turnas, no hay, ¿no? Martillo Aquí siempre hay martillo, ¿verdad? Aquí parece que siempre hay martillo Vale, parece que aquí ya el puñetazo Hay que mejorarlo, eh Aquí ya siento que me está faltando un poquito de daño Me acelerado inflige un 50% de daño en un radio de acción más amplio Después de bloquear a un enemigo, obtienes una bonificación No me interesa lo de bloquear Después de que tu ataque especial impacte Tus dos ataques siguientes causan 80% de daño Está muy guapo, ¿no? Esto me obliga a utilizar más esto Vale Afrodita, ¿sola Afrodita? ¿Una sola entrada? Qué raro ¡Ay, qué asqueroso! Sencillo En el nombre de Hades Mis especiales tiene más daño y deja débiles Resistir el daño No Full daño, chicos Full daño La mejor defensa, ¿sabéis, no? Que es un buen ataque Que es un buen ataque ¡Au! ¿Esto qué es? Vida No me hace falta yo creo Es más, la vida que puedo perder Creo que recupero Sencillo, ¿no? Sencillito el tutorial Vámonos Mi arrasadís Llamamiento Los efectos del rey también dejan conmocionados Keriel, pero no ignores el lanzamiento Que está bastante roto Me da mucha pereza, chicos Me da una cantidad de pereza Tirar el lanzamiento Que ni os lo imagináis Óbolo o granada Dinero, dinero Más adelante hay tienditas y demás ¿Qué aguantan estos cabrones? 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 que guapa la conmoción como les deja aturdido ojo a ver evita que los enemigos del tipo ¿cómo? de tipo carroigno aparezcan me lo va a llevar es un objeto que nunca he llevado y hay que cogerlo todo supongo ¿por qué está como apagado? no se verá bien y ya está en el nombre de Aedas acelerón pasional infrir daño donde le iniciaste no, prefiero el de Zeus llegamiento a Afrodita lanza un proyectil autodirigido que deja hechizados a los enemigos 2500 de daño heartbreak time vale, Atenea lo que hace es volverlo invencible pero me la sudo tanto porque soy una puta bestia ya está soy una bestia, tío otra madre mía tu ataque especial es más fuerte y puede reflejar ¿y el que tenía yo qué hacía? ah, es el de Afrodita, ¿verdad? pero no puedo verlo de ninguna forma creo tus habilidades que pueden reflejar también dejan expuestos resistes el daño a los ataques enemigos un poco pocho, ¿no? ¿y si lo veía esto? no quiero volver a darle mmm, un poco pocho yo que sé, vaya arma esto no quiero volver a darle uh, patroclo, patroclo yes eh tengo dos cambios más, eh glostra ¿por qué no me ha llevado esto? patroclo toma, amigo río del olvido un beso sub vale panceta, supongo full vida, chicos voy a ir full vida uh, sin pelear gracias pesca, pesca no, no vale, tira el coliseo a ver cómo son estos dos mejorados tengo mucha curiosidad, ¿eh? hostias ¿qué es esto, tío? parecen los caballeros zodiacos, tío tau lambda, macedonia, chapada en bronce ¿qué hace un yorica como tú? hostias 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 como dispara a este, tío cuidad cuidad las bombas voy bajándolo a los dos poco a poco, ¿sabes? qué guapos están, tío dios dios se ha quitado 3.000 vale, se la ha roto ya dios aguantan muchísimo, ¿no? aguantan un cristo estos cabrones oh, mi flix es resaca claro, es que tiene a Dionisio hostias hostias vale dios ¿has visto como se ha puesto a girar el minotauro? eso era nuevo casi me matan, tío pero me ha encantado este combate este combate me ha encantado logras bloqueado, campeón del elicio a ver supera el elicio con la condición medidas extremas nice me siento orgulloso vale, me voy a llevar esto daño a armadura daño a trampa no me interesa nada bueno, puede llevarme el de la armadura además es un vestigio mola la suerte ¿cómo será Hades? mejorado, tío que guapo ha estado el combate este ha estado guapísimo ha estado guapísimo, tío ¿cómo será el de Hades? templo de la estigia punto de pesca no hay, ¿no? no tiene pinta voy a tomar este delicious extra blessing extra blessing va por este oh, ratas no, tío veneno ¿cuánto quita normal? ah, vale las envenenas ¡Lol! lo que quita a Frodita Dios bendito la Frodita está rota está rota la Frodita, eh ay, lo tiré al Gorda otra vez más ay, qué pereza perfecto no hay nada no hay... eh, punto de pesca ah, van apareciendo cada vez que entras y sales de una habitación salen puntos de pesca mmm, interesante eso no lo sabía, la verdad Rasponzo pensé que los puntos de pesca aparecían al principio y sal se aparecían o no ya está pero no, se reinician qué guay me gusta qué hay aquí recuperar vida no creo me atrevería a decir si el combate de AD no es muy difícil con las medidas extremas que ya hemos ganado la run ¿vale? la Frodita ¡No, el veneno! Joder Ahora los ataques Infligen más daño Mira, Sofía, mortal Te es indemne más tiempo Repones un uso Voy a llevar este Me hacen indemne durante 3 segundos Al resucitar, no, al levantarme Vale, pesca Nada Es imposible saber desde un principio Cuál es el correcto, ¿verdad? Supongo que es al azar todo Hasta luego Buen combate Uh, lo encontré Traje en el que no con el mig Vale Me atacaste al nada Hace más daño Vale, está bien Dos niveles Daño de conmoción Me voy a llevar este Aumenta el daño de conmoción ¿Pesca? No Vale Vale A ver cómo es el combate, chicos Con medidas extremas De Hades Impresionante Uh-huh ¿Estoy grabando? ¿Audio? Sí, ¿no? Vale Perfecto Hostias Le voy a dar todo, dice Sí, sí, estoy listo A ver ¿Qué me tienes preparado? ¿Qué me tienes preparado? ¿Qué me tienes preparado? Por ahora lamentable Ah, mierda ¿Qué es eso? Ah, vale La hidra La hidra no La medusa esa No te puedo creer Que le he dado a la medusa Y no le he dado a Hades No le he dado a Hades, tío Que rabia Au 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 A él, a él, a él, a él Dios Vaya hostiasa Joder 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 Hades, cabrón Me está calentando, eh Vale Me está calentando el cabrón Ah, me muerto Ah, me muerto Reflejadísimo, hermano Ahí va Es que se revete, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, se ha comido las urnas Hay que reventarlas todas ¿Qué está haciendo? Cuidado, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué? Mierda Mierda Que guapo Ha estado guapísimo, eh ¿Qué dices? Nada, perdi No tengo vida Suficiente Mierda Mierda, estoy muerto, eh No le veo Hostias Dios Qué puta pasada de combate Primera derrota en como 10 Llevaba como 10 rayas seguidas, eh Qué puta pasada de combate Oh, mira Persephone, my queen It has been far too long Although the passing of the time was very kind It is an honor It is an honor to see you again Oh, please, Nix No formalities between us, right? It's wonderful to see you too, my friend The days there on the surface The days there on the surface, they were very different But the nights I was reminded of our times together here Good times, I trust Good times, most certainly I try not to remember the others We are pleased to have you back Although it shall be a difficult adjustment for you once again, I fear Well, having built a little household by myself up there I think I'm up for anything I do Qué guapo Aquila está a descanso Adiós Bueno, todo el mundo no me habla nada Autoriza la entrada a la administrativa ¿Y qué hay aquí dentro, chicos? No, yo quiero las puertas del aire Quiero ver qué son ¿Has pensado hacer music making as a recreational pursuit, my friend? You have such slender hands, why? I believe you do quite well at it No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién sabe? Es algo que he estado intentando intentar a algún punto, supongo ¿Qué es mi amigo? Augurio profetizado Un sumito, gracias Un sumito, gracias Un néctar ¿Siempre me dan un néctar por cinco llaves? Es un deal Vale 50 gemas por 300 de estos Sangre titán No Tengo que ir viendo sumitos, chicos Como sea, eh A ver si hay algo por aquí Bueno, espérate A ver si hay algo aquí En el jardín Aquí, nada Eh, ¿qué pasa, colega? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Me saqué de aquí? Boyo, yo, I am asking you to get me out of here Permanently If you catch my drift This standing around stuff Just kind of wears on you After all I know I can only imagine Tell me what I can do That blade of yours back there It's got a special power You gotta spruce it all the way up Your aspect, not somebody else's Then let me have it with that thing And I'm out of here Then you'd be dead forever You're asking me to kill you I know it's a lot to dump on you But I got my reasons I don't exactly have a lot of options here So Tengo que matarle con mi espada Con respecto de ese grío, ¿no? Tengo que llevarle al máximo nivel, dice Logro esbloqueado Lazos de sangre Ahora tengo que pegarle, ¿no? Ahí va Perdón Huesos muerto y enterrado Pobre silla, tío Ah, ¿está ahí? ¿Qué? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Got you pretty good again, didn't I, boyo? I am asking you to get me out of here Ha, 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 ha All that stuff about your blade and your aspect I mean, you ate all of it right up Ha, ha, ha It appears I've been the victim of an elaborate prank Not sure that I appreciate it, Skelly What if I were to never hit you again? How would you like Wow, 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 wow Now, come on, boyo It was just a joke I figured things could lighten up a little here Don't need to do anything rash Me ha encantado, me ha encantado esto Wow, ahora te Augurio cumplido Ahora tengo que darle más zumitos, ¿no? A ver Cabrón ¿Te puedo dar un zumito? Sí Ah, la ambrosía ya ¿Qué me da? Acompañante Rip Qué grande ¿Dónde está? Espérate Lo he pasado aquí A ver qué me ha dado Mira, qué guay Más uno, ambrosía ¿Esto qué hace? Tu invocación crea una distracción con 250 de vida Provocando que lo ataquen tus enemigos hasta que muere Invocación Impulsa LT para que un enemigo te eche una mano Solo una vez por enfrentamiento Usos máximos, uno Nivel Qué guapo Encima, si lo doy ambrosías ¿Cuántas tengo, por cierto? Tengo un montón de ellas Va a ver Lograres bloqueado Coleccionista insólito Lo voy a subir a tope Ah, qué chulo, tío O sea, hago así Ah, invocación Aquí es imposible Mira, pues en el... ¿Y esto cómo se desbloquea? Vale, pues en el siguiente episodio jugamos con la espada esta Y el... Y la bichilla esa, tío Me acaba de gastar como 5 o 6 ambrosías Qué barbaridad En fin, espero que os haya gustado el episodio Está guapísimo Nos vemos, chao Y la bichilla esa, tío